ya estamos nuevamente con otro otro vídeo más aquí tengo el técnico el día ya repararon el daño donde está acá fue el daño mire por el técnico de lía quedó perfecto también en su comentario para ver cómo quedó si le gustó o no daño vamos nuevamente con el otro daño pues son como 34 años y nuevamente exactamente exactamente así mismo es repito no podemos vivir sin luz o un mechón una lámpara pero sin el agua que va imposible exactamente de cerro azul cinco años trabajando ya en las montañas de cerro azul cuando tubería arreglando daño una cuadrilla de la de las campanas las campanas y activan la campanita acá también nuevamente y en su comentario esta cuadrilla vale plata vale oro trabaja 24 horas el problema que no tenemos equipo así si cualquiera cualquiera de suscriptores que quiere apoyar en algo una ayuda en el vídeo te la mando el número de teléfono y como jl así que vamos hice muy corta acá vamos a desparcir el agua aquí ya que ni hay ya estamos en el tiempo de verano escasez de agua bueno ayer en que hay un aguacerito hay que hacer una cuadrilla de los de los campaneros campanero de arriba los que arman la campana y los que activan la campana ajá y ajá aquí una campaña en su comentario aquí con el este sí y y y y y No, no, no.